Para toda mi gente de Honduras, canachos, punta cartel, baila, 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 baila. Como yo conozco el mundo, yo cualquiera tengo razón, o yo a todo yo pregunto, si conoce mi nación. ¿Dónde están las más famosas, bella ruina de Copán? ¿Dónde hay ríos que aratran, oro puro sin rival? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Riquísimo! Punta, cartel. ¿Dónde es que hay lluvia de peces, cual milagro celestial? ¿Dónde está la virgencita, madre reina nacional? ¿Dónde han visto una bandera, recordando nuestra unión? ¿Dónde hay tierra para todos, los que quieran trabajar? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Baila, baila, baila! Punta, cartel. ¡De Honduras, guichis! ¡A todo Centroamérica! ¡Riquísimo! En Honduras, en Honduras, barbina java, en Honduras, barbina java punta. En Honduras, se baila la punta. En Honduras, meneamos la punta. En Honduras, gozamos la punta. En Honduras, meneamos la punta. ¡Ey! ¡Diví, me cate, mamá! ¡Júntete con! En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Riquísimo! ¡Guabina java, guabina java! ¡Numacartel! En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán! ¡Percusión! ¡Garín, a go! ¡A gamba, beite! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Y yo lo que beite, yo bujo, bubam! ¡A fin da, beita, no mamá! ¡Y lo que beite, la piche, tu papá! ¡Ey, alá! ¡Libí, me cate, jamá! ¡Te apunta, cartel! ¡Oye! ¡Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán! ¡En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán! ¡En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡En Honduras! ¡Con punto, cartel! ¡De los Ángeles!